Sonar un reloj, me voy a levantar Haré un café que me despierte más El día está helado como ayer Parece que no para de llover Donde pusiste mi abrigo café Es el mismo que yo uso cuando vuelo Es el mismo que yo uso cuando vuelo Es el mismo que yo uso cuando vuelo Si eres tú, no olvides comprar paz Pero si no, no importa, compro yo Tal vez alcance el metro de las seis Y tenga tiempo para recordar Algún fragmento de un sueño especial Donde yo puedo volar a estar contigo Donde yo puedo volar a estar contigo Donde yo puedo volar a estar contigo Sonar un reloj, me voy a levantar No olvides comprar paz No, no importa, compro yo Solo al reloj, me voy a levantar No olvides comprar paz No, no importa, compro yo Solo al reloj, me voy a levantar No, no importa, compro yo Yo puedo volar a estar contigo No, no importa, compro yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!